Atención, atención, como es anticipada para mañana domingo 7 de abril, mira te vas a estar llevando todos estos jabones a solo 1 dólar con 66 centavos, escuchaste bien a 1 dólar, mira están grandes, estos cuestan 9 dólares, pero te voy a enseñar a ahorrarte mucho dinero y que te cuesten a 1 dólar con 66 centavos, recuerda que es en Williams a partir de mañana domingo 7 de abril. Mira son en estos jabones Purex la promoción, nos vamos a llevar 3, 3 jabones que tienen un precio de 9.49, oye pero me estás diciendo que 1 dólar con 60 centavos, que paso ahí, que esta pasando ahí, mira es que mañana, hoy es sábado y no han cambiado los precios, pero mañana domingo va a estar a 3.99, pero no acaba ahí, hay una sorpresita, vamos a estar utilizando este perk que nos llego a todos, mira de que cuando compramos una compra digital nos dan 7 dólares en cash reward, esta compra va a ser digital, la tienes que comprar de tu teléfono y hacer pick up en la tienda y va a salir grandiosa la compra, mira vamos a hacer los pasos juntos para que lo hagas igual que yo, tienes que abrir tu aplicación, mandas 3 jabones, ahí dice 26 dólares porque hoy sábado 6 de abril todavía no está actualizado el precio, es por eso que está muy elevado el precio, pero mira esto es lo que te va a parecer, 7 dólares de cash reward, ya viste si te lo regresan, si tengo ese perk y aquí va a cambiar todos estos precios no le hagas caso porque mañana domingo van a cambiar todos los precios porque se actualiza el sistema, pero te van a regresar 7 dólares de cash reward, pasemos las cuentas rápidamente, cuesta 3.99 de los Purex, ojalá tengamos cupones digitales, pero como no hay, pues no te lo voy a poner, no es justo, no tenemos cupones digitales, nos llevamos 3, 11.97 vamos a estar pagando, pero después de que paguemos esto nos van a dar 7 dólares de cash reward, queda en 3.97, entre 3 a 1 dólar con 65 centavos, cada uno, estuvo increíble la compra, recuerda que es pick up, lo tienes que mandar de tu carrito y recogerlo en la tienda y a 1 dólar con 66 centavos, está increíble la compra, mira estos 3 jabones, no está increíble, estoy muy emocionado, ojalá puedes hacer la misma compra y si la haces ahí me los pones en los comentarios, regálame un corazoncito y una compartida, eso me ayudaría demasiado para que todo el mundo se entere de estas ofertas, mira, o algún familiar que le digas, oye quieres llevarte jabón barato, me lo vas a vender o qué, no, mira, es en Walgreens, así hace estos pasos como el muchacho y así de sencillito, recuerda que es a partir de mañana, domingo 7 de abril hasta el 13 de abril aquí en Walgreens, ya va empezando la semana, por favor, dame un minuto de tu tiempo y dime qué productos necesitas para tu casa, puede ser que en esta semana ya compraste los papeles de baño Scott, que ya te dije, los shampoos, laundry care, hay muchas cosas, pero ve a tu alacena, dame un minuto de tu tiempo, ve a tu alacena y ve qué tipo de productos necesitas para esta semana, shampoo y que shampoo te gusta, hay algunos que nos gustan el Head & Shoulders, el L'Oreal, el Bif, por ejemplo, yo uso el L'Oreal, el Bif, para que mi cabellito me crece bien, ¿qué necesitas tú? aguas, refrescos, refrescos, ya te, ya te subí, ¿qué necesitas? otra vez aguas, te subí de las aguas la semana pasada, pero aunque yo ya tenga mi lista de qué les voy a subir para esta semana todos los productos, si me ayudan bastante ustedes, me ayudan en que si se me pasó alguna promoción, qué es lo que necesitan ustedes, así que por favor, háganme ese favor, vean, pongan su listita y pónganme en los comentarios, yo siempre les estoy contestando y les estoy agradecido de todo su apoyo, porque el zar de los cupones, ahorita que hemos crecido mucho, es gracias a ustedes, así que por favor, pónganme lo que necesitan y yo les voy a estar contestando ahí. Gracias.